Buenas tardes, bienvenidos a la sección internacional. Se vive una tensa jornada en medio de las elecciones presidenciales en Chile y las elecciones regionales en Venezuela. Hay un ambiente de gran polarización. La jornada electoral que vive Chile para definir a su nuevo presidente se da en medio de un amplio absteccionismo y una fuerte polarización. Hoy no va a tener Chile un presidente porque hay siete contrincantes y ninguno llega al 30%. Seguramente vamos a ir a una segunda vuelta. Los siete candidatos en la contienda hicieron un llamado a la ciudadanía a salir a las urnas. Al mismo tiempo en Chile se está discutiendo una nueva constitución de carácter democrático que supere la constitución de la dictadura. Por su parte, en Venezuela se realizarán las elecciones para elegir gobernadores y alcaldes con una amplia participación de la oposición. Llegaron al consenso de que la única manera de resolver sus conflictos políticos es a través de la democracia. A pesar de eso, Estados Unidos mantiene su discurso en contravía a la institucionalidad venezolana. Como el caso de Chile, en Venezuela se ha registrado un amplio absteccionismo durante la jornada. La Unión Europea estará como veedor en el proceso donde fueron convocados 21 millones de ciudadanos.